Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Playmóvil. ¿Recuerdan el caso de Miguelito? Vamos al móvil con Juan. Hola Juan. Hola Moni. Bueno, estamos acá nuevamente en la Plaza Play, pero esta vez para recordar un momento muy dramático que pasó hace ya casi nueve meses, en donde un niño había caído en un pozo justamente de este lugar. Si no lo recuerdan, les pido que por favor cliquen arriba en videos recomendados, que tienen el signo de admiración y van a poder ver lo que sucedió. Bueno, en esta ocasión estamos en la plaza porque está aquí la abuelita y Miguelito, niño que cayó en el pozo, y por supuesto Tommy, ¿no? Tommy, su perro. ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Hola Moni. Yo te veo siempre, siempre estoy mirando tu canal. Miguelito, hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasó? O sea, ahora que ya estás mejor con este episodio tan grande y dramático que ha pasado, ¿cómo te sentís? Bien. Ahora supongo que te cuidas un poco más, ¿no? Cada vez que vas a la plaza. Sí, ahora ya. Las veces que pasa algo con la pelota, si se me llega a caer en algún lado o algo, te digo a la abuela o algún adulto que esté por ahí jugando. Claro, después de esta mala experiencia que tuviste, supongo que ya no te vas a meter más en ningún problema y ninguna cosa rara que veas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aprendí mucho. Sí, Miguelito, ahora ya cada vez que tiene que ir a un lado me avisa. Imagínate que si no, esas cosas, la verdad es que no están muy lindas, que uno pase por eso, ¿no? Yo la verdad es que ese día tuve mucho miedo. Yo también. Claro, ese fue un momento bastante, bastante dramático que pasaron todos, pero gracias a tu perrito que vino a avisarle a la abuela no pasó a mayores. Ay, sí, Tommy es un perrito muy, muy inteligente y siempre, siempre nos avisa cualquier cosa que escuche o si hay algún extraño por ahí dando vueltas. Es muy, muy, un perro muy, muy obediente, muy bueno. Bueno, pero no estamos acá solamente para recordar el episodio, ¿no, Miguelito? Sino que algo muy importante es que todavía ese pozo, después de tantos, tantos meses, no ha sido arreglado. Sí, es eso lo que yo también, por eso estoy acá, Moni, porque es así, ya pasó más o menos nueve meses, acá como dijo Juan, y el pozo todavía sigue estando y es un peligro. Bueno, si vos te fijás, si la cámara se fija, ahí todavía está ese pozo, este, todo roto, con esos carteles, sigue igual después de tantos meses. Lo único que hicieron acá en la plaza es sacar el arenero, porque decían que el arenero se llenaba de palomas, entonces eso lo que hacía era que los chicos empiecen a salirle sarpullido en la piel por ese motivo, entonces es lo que sacaron el arenero. Pero después el pozo quedó ahí, sin arreglo. Bueno, pero quedaron como las vallas únicamente, ¿no? Sí, pero las vallas no hacen nada en realidad, ¿no? Porque ese pozo lo podían haber ya cubierto, los chicos igual, se les llega a caer la pelota, quizás le pase lo que le pasó a Miguelito, y se caigan ahí, se terminen cayendo otra vez en el pozo, es un peligro. Ya nosotros con los vecinos estuvimos juntando firmas y no pasó nada. Bueno, creo que es una cuestión de que, como todas las cosas, ¿no? Cuando hay que reparar algo, dan mucha vuelta en ese sentido y son cosas que pueden llegar a quedar por años, ¿no? Así como baches de la calle y esas cuestiones. Sí, pero es un peligro porque en esta plaza hay muchos chicos, entonces es muy, muy peligroso. Habría que hacer algo, ¿no? Por eso, bueno, la abuelita de Miguelito se acercó a plantear este problema y espero que los que estén arriba, más arriba, puedan llegar a escuchar este importante reclamo, porque no fue algo pasajero, sino que fue importante lo que pasó. Era un pozo muy profundo, por suerte a Miguelito no le pasó nada, pero podía haber sido peor. ¿No, Miguelito? Sí, yo no quiero que le pase esto a otro nene, que pase lo que yo pasé, porque la verdad es que fue feo, tuve mucho miedo, pero bueno, gracias a que me rescató la policía, ahora yo puedo estar acá. Claro, Miguelito. Siempre, siempre Miguelito muy positivo. Bueno, Miguelito, y escúchame, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Ah, este, a mí me gustaría ser bombero. Ah, qué bueno, para ayudar a la gente, ¿no? No, en realidad sí, bueno, para ayudar a la gente, pero a mí me gustan mucho los animales y como los bomberos siempre rescatan a los gatos de arriba de los árboles, de los edificios, me gustaría hacer eso, porque la mayor parte del tiempo pasan haciendo eso. Bueno, tampoco tan así nos dejemos tan mal parados los bomberos, pero bueno, sí, la realidad es que mejor eso, ¿no? Rescatar gatos que estar apagando el incendio de las casas, ¿no? Y sí, este Miguelito. Bueno, gracias a Miguelito, gracias a Tommy, gracias acá a la abuela por haber estado acá y la verdad es que es re importante que hagan algo, que hagan algo, porque ese pozo, ese pozo no debería, no debería estar, es un peligro para los chicos de esta plaza, así que bueno, vamos a estudios. Bueno, espero que hagan algo y arreglen ese pozo de una vez por todas. Para los fanáticos de los casas fantasmas, no se pueden perder esta nueva edición de los muñecos Playmobil, con el auto que prende las luces y los muñecos que se pueden vender juntos o individuales. Tenemos otro testimonio de este hombre extraño que se ha visto en las cámaras. Vamos al móvil con Juan. Hola, Moni, seguimos frente a la casa de la doctora Brown. Recabando más información sobre este hecho, se nos acercó otra persona a dar testimonio, un empleado de una estación de servicio. Hola, ¿cómo estás? Hola. Contanos. Bueno, mirá, yo estaba trabajando, más o menos alrededor de la una y media de la madrugada, veo pasar por la calle, cuando yo estaba en la estación de servicio, ¿no?, trabajando, un hombre también caminando de una manera muy extraña en el medio de la calle, que justo no pasaba ningún auto, pero vi que se iba en dirección al cementerio, que está acá relativamente muy cerca, ¿no?, pero iba hacia esa dirección, lo vi que estaba con un brazo vendado, el rostro no lo pude llegar a ver, porque estaba muy, muy oscuro, así que la verdad es algo que no se puede explicar. No me animé tampoco a ver si bien de cerca, ¿no? No, imagínate, justo tenía un auto, estaba trabajando, pero es lo que llegué a ver, y después cuando vi, hoy a la mañana, que estaban pasando las imágenes por noticiero, bien temprano en el noticiero de la mañana, dije, bueno, me acercaré a comentar lo que vi, quizás te ayude en algo. Bueno, Moni, aquí tenemos el testimonio de este empleado de esta estación de servicio, que también dice haber visto a este hombre de apariencia extraña, pero la incógnita, ¿es un zombi? No lo sabremos, pero seguiremos investigando. Volvemos a estudios. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir ampliando este tema. Que tengan un buen día, no se olviden de suscribirse para ver más Noticias Playmóvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!